La palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la presidencia y saludando primero a los señores legisladores, a las señoras legisladoras que se encuentran en esta sala de plenos, desde luego a nuestro hermoso pueblo mexicano que esté siguiendo esta sesión. Por mi conducto, el Partido del Trabajo hace la manifestación formal de apoyar el dictamen que estamos analizando, un dictamen que se ha construido en la Comisión de Justicia, misma que me honro en integrar, con una evidente estatura de miras, porque la construcción de un tipo penal autónomo de lesiones en contra de las mujeres por razón de su género, considero de forma personal que atiende una deuda histórica que tenemos con las mujeres mexicanas. Este hecho es así porque a últimas fechas la escalada de violencia en contra de las mujeres por razón de género ha alcanzado cifras alarmantes. No podemos permanecer impasibles ante un hecho insultante que todos los días la realidad nos estalla en nuestra cara. Verdaderamente creo que este esfuerzo es plausible, por ello estamos a favor del mismo, definitivamente porque no queremos ni una más mujer violentada que no tenga acceso a la justicia. Y aquí, referente obligado, Abril, víctima de violencia, a la que no se le escuchó y a la que porque no había un tipo penal específico no se le pudo atender a tiempo. Y hoy lamentamos su caso como muchas otras. Quiero de forma personal honrar mi participación en la construcción de este dictamen a Manuela, una de las muchas víctimas de violencia que tuve el gusto de atender en el litigio, mujeres a las que se les negó el acceso a la justicia, mujeres a las que a su agresor se les procesó con el tipo penal genérico y que por ello no tuvieron una pena que les hiciera ver realmente el daño que hacen con el despliegue de acciones que infieren violencia a las mujeres. Me parece que no podemos seguir normalizando el hecho de la violencia. Me parece que el hecho de que hoy día se diga, y la culpa no era mía, ni lo que pensaba, ni lo que vestía, es un llamado de atención muy sensible para todos, porque aquí el hecho es que no podemos desaprovechar la oportunidad de legislar con perspectiva de género. Esta es una acción afirmativa a la que estamos llamados. Espero que sea el punto de partida para muchas más que lleven esta finalidad y sobre todo hacer el llamado a las legisladoras mujeres. En el discurso nos escuchamos huecas si no materializamos acciones como la que hoy nos ocupa. De ahí que la invitación a que todos apoyemos este dictamen, porque definitivamente concentra la aportación de todos los integrantes de la Comisión de Justicia, donde este dictamen mereció un consenso amplio, con una visión de largo aliento, con una visión que atendiera, como ya dije, esta deuda permanente y lacerante que las mujeres en México han esperado por mucho tiempo que se atienda. Realmente hay muchos organismos no gubernamentales que vergonzosamente, de mejor manera que las instancias oficiales tienen la identificación, las cifras y las formas tan dereznables de la violencia contra la mujer. Queremos que el enfoque sea permanente, que este dictamen detone en mucho la participación de las mujeres, no sólo en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Género, etcétera. Hay muchas disposiciones legales en las leyes general, por ejemplo, de las mujeres a una vida libre de violencia, que tienen que precisarse, que tienen que matizarse para que realmente el acceso a la justicia sea una realidad. Y no siga siendo un simple discurso que vende, porque realmente en eso se ha convertido últimamente. De ahí que el llamado es para que todos sigamos en este esfuerzo de voluntades, en esta visión, con estatura de miras y podamos seguir dando resultado en la construcción de un andamiaje legal que verdaderamente atienda de fondo a este fenómeno, que nos debe dar vergüenza a todos los que somos autoridades en México. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputada García Grande.